Bola de dragón Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción De ver jugar a los dos, a los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión En un puerto italiano Al pie de las montañas Vive nuestro amigo Marco En una humilde borrata Se levanta muy temprano Para poder una birra tomar Me voy a aborrachar con un poco de aril Adiós mamá, pensaré mucho en ti No me puede faltar Un pelotino al bar Llegamos a un mundo fantástico Lleno de seres extraños El amo del calabozo Nos dio poderes a todos Tú el bárbaro, tú el arquero Agrava la mano y el caballero Dragones y mazmorras Un mundo infernal Se oculta entre las sombras La fuerza del mal Dragones y mazmorras Un mundo infernal Se oculta entre las sombras La fuerza del mal Soy un mago Y aquí en Agobá soy el feliz Un patrón, un rabo, yo Y soy un fénix Jedi yo soy Y en Dagobá yo soy feliz Uso hierbas que yo sé Que pueden colóctico curar Soy siete veces más fuerte que tú Pero soy La fuerza me acompaña ¡Oy! Y ahora va a ser el mejor El mejor que hará jamás Mi causa es ser entrenador Tras mi gran prueba Viajaré a cualquier lugar Llegaré a cualquier rincón Al fin podré desentrañar El poder que hay en Pokémon 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 Hace con todo Si Seremos mejor al fin Te enseño yo Y tú a mí Pokémon Eran uno, dos y tres Los famosos bosque perros El pequeño Tartacán Siempre va con ellos Avisporto y todo Son los tres bosque perros Sus hazañas Más de mil Nunca tiene fin Tartacán, Tartacán Juega con tu amigo Dartacán, Dartacán Fuego divertido Dartacán, Dartacán Es de lomo Que el perro Alucha El mundo de las fritties Es muy divertida Somos fritties, no sé si Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fritties, buenos Y traviesos y alegres vegetales Somos blancos Somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos Somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Y estamos muy unidos Somos Hola gente Hola familia ¿Qué tal? Bueno pues esperamos que os haya gustado este vídeo tan nostálgico Este videazo ya sabéis lo que tenéis que hacer Si os ha gustado Dadle un likezo ahí Compartirlo Y ya sabéis Para el volumen 2 Nos podéis dejar aquí Que lo habrá en su canal En mi canal Nos podéis dejar las series Que no han estado en este volumen Que os gustaría que aparecieran en el volumen 2 Y los personajes nuevos Que os gustaría que hiciésemos Y también Los personajes antiguos Que os han gustado tanto Que queréis que repitamos Exactamente Para que haya un mix de lo que más gusta Con lo nuevo Y aparte también decir Que las letras Yo que sé Soy de otro país Soy de Latinoamérica Sabéis que cambian las letras Ninguna está mal La otra está bien No os peleéis En plan no está bien No pasa nada Las dos están bien Lo cual es que son países diferentes Y alguna letra puede cambiar Paz hermano Paz y amor Y bueno gente Si queréis estas camisetas tan Molonguis Blipondis Entrad en pampling.com Y tendréis un descuento de un 10% Con el código dibujos Que saldrá por aquí No sé por algún lado Y para que veáis Lo que nos estamos modernizando Podéis poner de tono de espera de llamada Esta canción Incluso que coja en el teléfono Algunos de nuestros personajes Llamando rápidamente al 2277 Podéis pegar una risa muy alta Así que nada gente Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal de Keunam Si no lo estáis Y al mío Si no lo estáis de la misma forma Y nos vemos en siguientes vídeos En el volumen 2 Y en algunos vídeos Así que nada Un besazo Os queremos Chao Hasta luego ¡Uuuh! 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 ¡Ay! ¡No nos vale! Como si hubiéramos comido algo De un cochinillo vegano ¡Uuuh! ¡Está muero! Todo Lucas Cuando tú lo veas Tú vas a quedar de categoría niño Traves... Traviesos... Travestis... 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 ¡Como se lo montan! Ja 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 La cámara tiene película, ¿no? Porque podemos estar así hasta mañana Eso ya le dijiste en Súbemela Dame las llaves En tu coche Me voy Y ya te haces tú el mix del coño Apago la luz de ahí Ahí los rasazos Ahí va Ahí quedó cielo Ahí quedó cielo